La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz cumplió 60 años y llevará a cabo una serie de eventos. Apenas realizaron el segundo torneo anual de golf y en agosto se efectuará el Foro de Infraestructura Carretera. En su visita a Imagen de Veracruz, Jorge Alardín Córdoba, presidente de la CEMIC, dijo que las ponencias se enfocarán a licitaciones y nuevas tecnologías. En octubre habrá otro evento en coordinación con Hutchinson Port. Nos va a acompañar también nuestro presidente nacional de Cámara, así como presidente de otras delegaciones. Todos tenemos que ver con eso. Todas las delegaciones hay carreteras, obviamente, en todos los estados. Yo creo que ese foro va a ser de una importancia relevante. Y después de él, tenemos programado para octubre, estamos desarrollando en coparticipación con Hutchinson Port. Otro foro, también en el medio nacional, de la importancia de las nuevas tecnologías para desarrollar las construcciones portuarias. En diciembre concluirán los festejos del 60 aniversario de la CEMIC con la Asamblea Anual, los días 5 y 6 de dicho mes. Va a ser la primera vez que salga de la Ciudad de México y bueno, va a estar aquí, va a ser en Veracruz, va a ser el 6 de diciembre, 5 y 6 de diciembre. Estamos haciendo, bueno, desarrollando todos los temas inherentes al consejo directivo que tenemos que llevar a cabo. Así como la fiesta en sí, va a ser en un hotel aquí de la zona conurbada. Pensamos que vamos a tener a Mijares para el show. Va a ser, creo que, muy completo el tema. El 60 aniversario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz, fue el 23 de marzo. Se le considera la más longeva del sistema CEMIC en el país. Bogarríes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.